Buenos días, Gaira Música Local, Centro de Altos Estudios de Psicología Musical y Similares, contra la tristeza, el aburrimiento, la raquilla en el fundillo, si permítame le abro su historia clínica, dígame su nombre por favor, José María del Gordo Delgado, Don Fermín de Las Casas y Turmas, esos turmas son de Boyacá, Manolete, Cacho Adentro y del Cuerno, Yanis Patricia Segrera, ah caramba, hay antecedentes, si, Ninfa Socorro Pozo Hondo, dígame ese pozo que tan hondo, que digo, se escribe junto, si, dígame su nombre por favor, Melivea Papadopulo, Melivea Papadopulo, vaya, ese apellido si es bien extraño, si, Eros, Arrechea Vergara, caramba que coincidencia, Armando Palomo de Ibala, Armando Palomo de Ibala, si es que no escucho bien caballero, Silberio, Mozzorongo Nazarí, Willington, Alejandro Iguaran Gamboa, si, quien habla, Alejandro Sanz, el mismísimo Alejandro Sanz, el de verdad, verdad, a caramba, pero a caramba que placer tan increíble, el que siento de saber que estoy hablando con un top of the top en la música de España y del mundo, como estas Alejandro, sabes lo que debe estar pasando, yo creo que hay una disminución de la actividad del receptor gamma aminobutírico, ¿me comprende? Sí, sí, sí puede hablar con toda confianza, vaya, pasaron las mil y una noche, no, este, caramba, eso que usted me describe es como de las 50 sombras esas, no, bueno, dígame qué es lo que siente, unas ganas infinitas de matar, sí, sí, me imagino de matar el tiempo, de matar el aburrimiento en esta cuarentena, la modorra, digamos, de matar gente, de matarme a mí, por favor, tranquilice, cálmese, que para eso está el doctor Gaiga, dígame cuáles son, pero usted por qué ha tomado esa decisión en su vida, es terrible, ya no se aguanta nada, no se aguanta nadie, vive sola, no se aguanta la música, bueno, pero eso sí no es culpa suya, señora, la música toda está sonando igualita, ¿por qué cree que montamos nosotros este consultorio? Sí, la gente ya no quiere oír lo mismo, eso es así, así, sí, se da cuenta, se da cuenta que ya nos estamos entendiendo, ya casi no se oye la música buena, por eso usted llamó al lugar indicado, vea, yo le voy a recomendar, tranquilícese, yo le tengo la solución, no lo voy a recetar un artista o dos artistas, no, se lo voy a recetar a todos, todo el sello, el catálogo de Gaiga, música local, lo tiene usted que oír de pie a cabeza, sí, no, va a ver cómo se va a sentir, no, está Carlos Vive, Esteban Nieto, Pacific Brother, Guzzi, no, no, se le ven dos artistas, distrito especial, si le gusta el rock and roll, claro, sí, señora, cómo no, sí, estamos en todas las plataformas digitales, Gaiga, música local, cómo no, sí, en Zipotevay, claro, también lo tenemos. Alejandro, tú podrías darme un autógrafo para mi mamá, aló, 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 aló. ¡Gracias!